Pues comentar ya en temas de negocios que, pues sin duda alguna, el mercado financiero cada vez se vuelve más digital. Usted lo ve con todas las ofertas que recibe a diario en su computadora, en su celular, para participar en diversas alternativas en el mercado financiero, ya sea a través de la compra de un seguro o bien la obtención de un crédito bancario. Y hay un nicho que, pues sigue siendo, digamos, que tierra fértil para este sector, para el sector de las fintech, y es el de las pymes, un sector que, a pesar de los esfuerzos de la banca de desarrollo, a pesar de todo lo que han hecho los bancos grandes al respecto, sigue siendo un sector que tiene un enorme potencial. Y precisamente para platicar de este tema, nos acompaña esta tarde Paulina Aguilar, cofundadora y country director de Mundi, una firma dedicada a ofrecer factoraje a través de estas plataformas digitales. Paulina, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para participar. No, gracias a ti por tu tiempo, por supuesto. Pues coméntanos, este, ¿cómo opera Mundi para los que quieren, digamos, que de alguna manera participar en este negocio, en esta obtención de financiamiento a través de factoraje y donde ustedes están siendo una alternativa, pues en este mundo digital, en este mundo de las fintech que cada vez crece? Bueno, Rogelio, mira, para empezar, Mundi es una fintech, entonces nosotros hacemos todo a través de tecnología, somos una plataforma 100% digital que lo que hace es les da factoraje sin recurso a exportadores mexicanos que están exportando a cualquier parte del mundo y sus clientes les están pagando a plazo. Entonces, ahí es donde entra Mundi, nosotros les compramos estas cuentas por cobrar para que no tengan que esperar estos plazos de pago, puedan obtener nuevos clientes o surtir nuevas órdenes de compra que probablemente de otra manera no podrían porque tienen todos sus recursos atorados en cuentas por cobrar. Sí, por supuesto, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, donde la liquidez, el manejo de la tesorería, pues tiene que privilegiarse, pues la posibilidad de obtener algún financiamiento a través de factoraje es muy útil. ¿Actualmente con cuántos clientes ya operan y de qué tamaño es su cartera? Ahorita lo que te puedo platicar, que es un dato muy interesante, llevamos más de 2,200 solicitudes de empresas exportadoras en lo que va del año y sigue aumentando el número de solicitudes que tenemos por mes. Entonces, nos damos cuenta que la necesidad es enorme y que estas empresas quieren comerciar globalmente, quieren poder salir al extranjero y vender sus productos, pero necesitan instituciones financieras ágiles que confíen en ellos y les den este capital de trabajo para poder seguir creciendo. Paulina, ¿y cómo se fondea Mundi? Normalmente este tipo de entidades que participan en factoraje, pues acuden a la banca de desarrollo, acuden también a alguna línea de crédito con la banca comercial. ¿Cuál sería, digamos, que el modelo de negocio de Mundi? Mundi es una empresa americana, está fondeada por fondos de deuda privados en Estados Unidos y también por líneas institucionales de deuda con bancos americanos. Esto nos permite acceder a capital a precios mucho más bajos y nos permite también ofrecer este mismo capital a nuestros empresarios mexicanos a tasas mucho más atractivas que los permitan seguir creciendo. Claro. Ustedes, además de las empresas exportadoras, han pensado en otros sectores, en otros nichos de las pymes para participar en este negocio del factoraje. Bueno, la misión de Mundi es potenciar a las empresas para comerciar globalmente. Nuestra idea es ser una plataforma multiservicios con muchos servicios financieros para que podamos facilitar el comercio global para todas las empresas y que no sean solo algunas empresas de nicho las que están participando de esta economía global. Para nosotros, las fronteras no hacen ningún sentido en términos de comercio. Pues las empresas que están de este lado de la frontera o del otro lado de la frontera deberían de tener las mismas oportunidades de acceder a buenos clientes y si tienen un buen producto, poderlo llevar a todo el mundo. Y las empresas pymes, ¿qué tanto conocen el factoraje? ¿Qué tanto lo toman como un aliado para mejorar la posición de liquidez, sobre todo cuando tienen operaciones relevantes en la parte exportadora? Bueno, en México la oportunidad de penetrar el mercado en términos de factoraje es enorme. El factoraje, por ejemplo, en países como Chile es hasta el 13% del PIB. En México no llega ni al 1%. Entonces, obviamente la oportunidad es enorme de desarrollar este proyecto. Como bien lo dices, muchas veces las pequeñas y medianas empresas no lo conocen y toman otras opciones de financiamiento sin saber que realmente podrían financiarse de sus propias cuentas por cobrar, no apalancar a la empresa y seguir creciendo. Claro, una virtud de las fintech, Paulina, es que a través del uso de tecnología, los algoritmos, pues la respuesta que dan a las solicitudes de crédito es muy rápida. En el caso de ustedes, ¿cuál es su capacidad de respuesta? Nosotros somos muy rápidos, como tú lo dices. Les hacemos una oferta a las empresas 48 horas después de su registro en nuestra plataforma y si la aceptan, tenemos empresas que empiezan el proceso haciendo su registro el lunes y el viernes ya están disponiendo del recurso. Entonces, es realmente rápido, somos muy ágiles y el chiste es eso, ¿no? Queremos poder realmente solucionar estos temas de flujo de capital de las empresas y también queremos entender realmente a las empresas. Somos muy flexibles y esto nos hace una verdadera alternativa para ser el brazo financiero que necesitan. Muy bien, pues Paulina Aguilar, cofundadora y country director de Mundi, te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta tarde de Negocios en Imagen, que tengas magnífico fin de semana. Muchísimas gracias a ti, Rogelio, y gracias a todo tu auditorio. Y ya saben, si necesitan factoraje para exportación, entre en amundi.io. Claro que sí, mucho éxito, sin duda alguna. Gracias, Paulina. Gracias, Rogelio. Hasta luego.